que ruido amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre fofo márquez el niño millonario así es amigos el día de hoy hace unas horas estuvo compartiendo un vídeo que les voy a mostrar más adelante donde estuvo hablando de las falsas amistades y una de las falsas amistades creo que le está tirando fuertemente a haspanis así es amigos esta persona pues dice que conoce bastantes cosas sobre él y que pues le duele que pues obviamente que solamente por números se hayan fijado entre otras cosas tirándole pues literal fuerte a spanish porque le tiró a él porque igual manera lo etiquetó amigos así es lo etiquetó en el vídeo abajo literal pues literal pues para que le quede totalmente claro pero también hay bastantes comentarios que están diciendo que pues esto lo está haciendo fofo márquez nada más porque haspanis colaboró con carelli ruiz como muchos sabemos carelli ruiz y fofo márquez tuvieron bastantes problemas hace algunos meses atrás y pues por esta razón yo creo que le está tirando a haspanis que no es un amigo real que esto y que el otro y aquí les voy a mostrar todo para que ustedes vean mismos y ustedes al final me dejan sus comentarios que piensan al respecto pero antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like se suscriban activan la campanita y compartan el vídeo para llegar a más audiencia sin más que decir vamos con las siguientes imágenes la parte mala de ser influencer es que está lleno de falsas amistades hoy se me cayó un amigo que yo pensaba que era de mis mejores amigos yo por lo menos lo tenía en ese concepto como como uno de mis mejores amigos pero lamentablemente en este medio es así o sea todos seguían por los números y eso está muy mal yo esta persona que hace retos regalando dinero que fue de mis mejores amigos y ya prácticamente se quiso hacer mi competencia directamente pues yo le sé muchas cosas y me siento decepcionado de que este medio sea así para los que vayan van empezando quiero que sepan que les va a pasar así constantemente no hay amigos reales todos seguían por números y es lo malo de este medio miren yo no soy de hablar mal de la gente pero la verdad es que si estoy muy sentido que hagan este tipo de cosas cuando pues yo estaba en mi boom hace el año pasado estaba polémica tras polémica y esta persona no me soltaba sea vente fofo caíle para guadalajara aquí tienes tu casa si bro vente vente aquí grabamos algo las últimas veces que fui ya ni siquiera quería etiquetarme ahora que esta persona la rompió muy duro porque está en su boom haciendo retos se olvidó de los que le dieron la mano en algún inicio y yo reconozco que es él igual me ayudó nos ayudamos mutuamente pero mínimo lo hubiera hecho más discreto bro no hubiera sido tan notorio el interés yo sé muchas cosas no me hagas hablar paro sé cómo funcionan esos retos el tortas y todas esas personas con las que graban tienen un contrato contigo y no pueden hablar pero yo no tengo ningún contrato contigo de esos que haces firmar agua suya y bueno pues aquí como pudimos escuchar hasta amenazas así es amigos esto que dijo fofo márquez al final que él no tiene ningún contrato firmado con fofo márquez y que él puede hablar pues es bastante hablando sobre este tema la verdad pues hay bastante polémica sobre esto porque fofo márquez se literal se le fue con todo a haspanis por una u otra razón exponiéndolo literal en las redes sociales pues en su cuenta de tiktok no sé qué piensen ustedes porque la verdad de aquí fofo márquez dice también que va a hablar y va a hacer otro vídeo en facebook creo si no me equivoco donde literal pues va a ver va a explicar totalmente algunas cosas está hablando de que algunos retos funcionan de una manera que pues algo no está bien es lo que trata de decir y de entender aquí este fofo márquez no sé qué piensen ustedes comenten aquí abajito en la cajita los comentarios también de nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima